No sabía el ministro de gobierno, no sabía el vicepresidente, al menos sabía yo. Nepotismo o supuesto favorecimiento en el cargo que ejerce una de sus hijas con el consulado de Berlín en Alemania. Es un cargo administrativo. Ya soy cancillera. Así es. Es un caso de nepotismo. No, señores, no hay nepotismo porque ni yo soy cancillera ni soy la embajadora. Mi hija ha estudiado acá en la Universidad Católica y se ha ido a hacer especialidad en idiomas. Está cursando también un curso sobre derecho consular. A la señora se la ha utilizado de muy mala manera. Incoherencia total por parte de la ministra anticorrupción, ¿cierto? Mi hija, por mi pedido, ayudó a una mujer. Nucleada doméstica que le brindaba sus servicios en su casa en Alemania. La han utilizado. Algunas personas me están aconsejando de mala fe. Soy la ministra de transparencia. Autoridades oficialistas se mantienen en una total impunidad. Tiren esa investigación y volvamos a exigir a la ministra Sucso que nos dé unas respuestas respecto a aquello. Nos ha sorprendido. Boliviana, una señora boliviana que tenía problemas familiares, tenía problemas también económicos. Ha sido una señora que, bueno, han actuado contra ella quizás. Sin duda alguna, este es un tema que por supuesto es un tema fundamental. El gobierno del presidente Evo Morales, que desde el inicio de su gestión, ha dado muestras de la transparencia y acceso a la información pública. Es completamente falso. Es completamente falso. Si hay algunas decisiones que tomaron. ¿Había yo? ¿Había yo? El vicepresidente me dice, ha habido una intervención.